... y militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este vamos a hacer un video que ha sido pedido por muchísima gente. Vamos a hablar de la portación de armas en la Argentina y de qué pasa si se porta ilegalmente y puntualmente qué pasa si el que se porta ilegalmente es un legítimo usuario que tenga tenencia pero carezca de portación. Bueno, vamos a analizar el tema. Esto está regulado en el Código Penal de la Nación Argentina artículo 189 bis, segundo párrafo. Acá básicamente se prevén las penas y los delitos los delitos, mejor dicho, las penas para la tenencia y la portación ilegal de armas y para la tenencia atenuada la portación atenuada que vendría a ser el caso de registros usuarios. Vamos a explicar qué es lo que sucede. Ustedes saben que en la Argentina la portación de armas la entrega el Registro Nacional de Armas, hoy en día ANMAC. Se entrega a aquellos legítimos usuarios, puede ser que se le entregue a aquellos que trabajen en una agencia de seguridad, a aquellos que sean funcionarios, a aquellos que sean personal de fuerzas, hay, ustedes saben que hay portación de tipo individual, portación colectiva, hay portación múltiple, bueno, hay varios tipos. Pero lo que nos importa a nosotros es qué sucede si una persona porta un arma sin permiso. Vamos a analizar los diferentes tipos de delitos y las penas que prevé nuestra legislación. Para la tenencia ilegal de arma de uso civil, o sea, tener un arma de uso civil sin tener autorización, la pena va de seis meses a dos años. Sería tenencia ilegal de arma de uso civil. Tenencia ilegal de arma de guerra, dice el código, vendría a ser tenencia ilegal de arma de uso civil condicional. Va de dos años a seis años. Todavía sigue siendo un delito escarcelable, pero el cuantum de la pena ya llega a seis años, que ahí ya no sería obviamente escarcelable, siendo dos años. Portación ilegal de arma de uso civil prevé una pena de un año a cuatro años. Es escarcelable. Portación ilegal de arma de uso civil es escarcelable. Portación ilegal de arma de guerra, o de uso civil condicional, esto no es escarcelable, prevé una pena de tres años y seis meses a ocho años. O sea, usted lo agarra portando un arma de uso civil condicional o, por ejemplo, un arma de fabricación casera, que en este caso tendría la misma pena, una de las famosas tumberas, y la pena sería de tres años y seis meses a ocho años. O sea, queda literalmente preso. Lo estoy explicando sencillito, para que lo entienda todo el mundo. Este video no está pensado ni para abogados, ni para estudiantes de abogacía. Está pensado para que lo entienda cualquiera. Estoy hablando como si fuera que estoy hablando en un bar. Vamos ahora con el tema que nos preocupa a los legítimos usuarios que portan ilegalmente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay algo que se llama portación atenuada. Esta reforma fue puesta a instancias de Rukauf, lo recordarán porque fue también gobernador de la provincia de Buenos Aires, él es tirador, legítimo usuario, e hizo poner esto para atenuar la pena de aquellos legítimos usuarios que porten ilegalmente. Lo cual no quiere decir que no pase nada. Sí quiere decir que la pena no es de tres años y seis meses a ocho años, sino que es bastante menor. Dice, si el portador de las armas a las cuales se refiere los dos párrafos que anteceden fuera tenedor autorizado del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo. Reitero, si el portador de las armas a las cuales se refiere los dos párrafos que anteceden, o sea, portador de arma de uso civil o uso civil condicional, fuera un tenedor autorizado del arma de que se trate, o sea, tuviera la tenencia del arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del máximo. En vez de tener una pena de tres y seis, se reduciría en un tercio, que sería algo así como dos años y dos meses. Y pasaría a ser un delito escarcelable. Pero, también nos dice la ley, que en cualquiera de los casos se impondrá, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Traducido al castellano. Muchachos, si ustedes, por ejemplo, los encuentran portando legalmente una pistola, una Bersa TPR-9M9, a modo de ejemplo, o una Glock, o lo que se les ocurra, lo que va a pasar es que los van a detener, los van a meter presos, van a estar un par de días detenidos, van a librar oficio al ADMAC para preguntar si ustedes tienen esa arma a su nombre. Una vez que el ADMAC diga que sí, lo que va a suceder es que, aparte de que van a gastar un montón de plata probablemente en abogados, van a terminar siendo condenados a una pena de prisión escarcelable y al doble de tiempo de inhabilitación para tener armas, aparte de que le van a quedar antecedentes penales. Al arma puntualmente las van a perder y nunca más van a poder volver a tener su credencial de legítimo usuario. Es decir, perdieron la credencial de legítimo usuario. Digo, nunca más, nunca más no existe, pero durante muchísimo tiempo no la van a volver a poder sacar. Esa es la realidad de lo que va a suceder. Muchos se van a enojar, van a decir que yo soy mal, o que yo les estoy diciendo lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que se les arruina la vida. Si son tiradores, van a tener que vender todas las armas que tengan a su nombre, porque si no se las van a decomisar. Y, aparte, lo que va a pasar es que el arma en cuestión les va a quedar decomisada y, aparte, les van a quedar la inhabilitación especial para poseer armas. Está claro que es lo que sucede, porque hay mucha gente que me dice no, no pasa nada, no pasa nada. No. Es una pena atenuada, pero es una pena al fin. No es una pena, es una pena, incluso pueden pedir algún tipo de probation, en ese caso quedarían exentos de que le queden los antecedentes, pero sí, durante un buen tiempo, no podrían hacer uso de las armas. ¿Está claro? Puede ser que pidan una probation, puede ser que se las den, puede ser que se las den, lo cual no quita que tengan un flor de problema y que no puedan hacer uso de sus armas. Así que espero que con esto, este videíto haya aclarado la problemática. Está lleno de opinólogos que le dicen no, no, porque, muchachos, esto es así. Otra cosa, llevar el arma cargada del auto es portación de armas. En la Argentina, llevar el auto es portación de armas. Den todas las explicaciones que quieran, es portación de armas. Si ustedes son dueños de un local y usan el arma cargada en la cintura, en un lugar público, de acceso público, es portación de armas si ustedes sean los dueños del local. Son el dueño de un bar y en el salón donde están las mesas andan con un arma en la cintura, eso es portación de armas porque es un lugar público de acceso público. No es portación de armas si el arma la tienen en la parte de adentro, la tienen, no sé, en la cocina, que no es de acceso público. Si van a la casa de un amigo, no hay ningún problema, pueden tener, obviamente estamos, que el amigo no tenga problema, ¿no? Y estar en un lugar privado no hay ningún inconveniente. Ustedes van a la quinta de un amigo, a la casa de un amigo y andan con la pistola en la cintura, negra después de ese mapa, es un lugar que no es de acceso público ni público. Pero si ustedes son los dueños de un local y andan en el salón de venta con el arma en la cintura, es portación. Si el auto lleva el arma a condiciones de disparo, es portación. ¿Está claro? Porque después no quiero que digan que no entienden o no comprenden. Si les gusta el aire o no les gusta, a mí personalmente hay cosas que no me gustan, pero las cosas son lo que son. Muchachos, nos vemos en la próxima. Compartan el video. Auspician Armas y Militaria Estudio Jurídico Integral Belgrano y Asociados Ciudadania Italiana Nacionalidad Española Derecho Internacional Penal 24 Horas Accidentes de Trabajo Accidentes de Tránsito Divorcios Sucesiones Y Jubilaciones Acidentes de Trabajo Acidentes de Trabajo